Disculparme, pero aquí en Málaga a veces tengo que ir así porque, claro, la fama es que la gente me para por todas partes y me reconocen muchísimo. La verdad es que me dan pena. Los más seguros que quieran hacerse fotos conmigo. Hola, ¿no eres la que fuera arriba, abajo, abajo, arriba? Sí, sí, muy abajo. ¿Cómo te llaman? Maripá. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando para hacerme una foto con alguien. ¿Te quieres hacer una foto conmigo? Hombre, a mí ha encantado. Parecen más gorditas. ¿O es que ha adelgazado? No, es que me ponen más gorda. Las carnes las tengo las mismas. Qué bueno, no tiene ninguna. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto con el pañuelo. No se ve. Mira, encantada de conocerte, guapísima. Con mucho gusto. Que eres una artista fenomenal. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias. Esto es lo que a mí me suele pasar, constantemente.